¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo se me encuentran? Hoy van, pues, un video más, pero antes de comenzar, ¿qué decirles o desearles más bien un bonito día? Espero que se la hayan pasado súper bien con sus madres adoradas. Ya sé que esto es algo especial porque fue una fecha especial. Acabé de pasar el día de las madres. Espero que las hayan consentido como se merecen. Porque, madre, solo hay una. Entonces, pues ya, amigos, a lo que nos truje Chensa, el haul, las gangas. Esto que nos encontramos en el tianguis porque ya ven que cada... Yo siento que les he estado subiendo como que videítos, así como de que pura ropa de 10 y todo eso. Pero es que ya quería un reto mayor. La ropa que encontré estaba en 30 pesos. Pero yo siento que sí valió la pena. Entonces, antes de comenzar, me presento mucho gusto. Por si no me conoces, yo soy Paula Martínez, que es completamente invitada a un video de suscribirte a este canal. Si ya estás suscrito, no olvides de activar el campanito y de suscribirte a este canal para que YouTube se vea un nuevo video. Ok, y pues ya, vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar con la primer prenda que... Uh, vamos a comenzar acá, miren, a lo top. Porque esto no me lo había encontrado. Oh, my God. Vean esta blusita que tengo por acá. Es de la marca Pink. Me la encontré hiper nueva, de verdad. Tal vez no la encontré con etiqueta. Pero, de hecho, casi toda esta ropa que les voy a mostrar la encontré en un solo puesto que tenía una mesa repleta de puras ganguitas. Ropa bien bonita en 30 pesos. O sea, de verdad, era como que ropa así de esas pacas que sí vale la pena comprar y buscarle más que nada porque sabes que vas a encontrar tesoritos. Y vean por la parte de atrás. Entonces, díganme ustedes si no vale la pena o no valió la pena comprar esta playerita o, bueno, blusita como la vean ustedes en 30 pesos. Porque para mí sí, o sea, vean esto por la parte de atrás se ve increíble con unos shorts rotos así bien chidos. Una onda así como que muy casualona, así sentirte a gustito. Yo siento que le va mucho a esta prenda. La tela se ve así hiper nueva, o sea, de verdad que no se ve nada usada. Manga larga, cierra con puño y pues sí, vamos a ver cómo se ve puesta. Ok, para la siguiente prenda yo sé que casi muchas de las veces les muestro como que cosas de parte de arriba. Casi no encuentro faldas, shorts, pantalones. Es muy, de verdad, muy rara la vez que encuentro. Y vean esto, por favor, encontré esta falduqui que de verdad que cuando la veo me recuerda a la falda de Maribel. No sé si se llame así la chica Maribel, la de la película esta de la familia que tiene poder. Entonces me gusta porque está súper fresca, tiene una onda chida. Nunca había tenido una falda así, de verdad. Esta es la primera vez. Déjenme la quito del gancho para que vean. Esto acá arriba tiene mucho elástico. Es en un corte como que circular, demasiado, tiene mucho vuelo. Y amigos, es negra, tiene como que estas costuras aquí que se ven con hilo blanco. Como que le da un poquito más de, ¿cómo decirlo? La estiliza más, le da más profundidad, no sé, como que se ve más armada. No sé si me explico. En la parte de abajo tiene forno, o sea, la hace ver súper fresca. Y pues amigos, por 30 pesos, vamos a ver cómo se ve puesta. Ok, la siguiente prenda es esta. Y la verdad es que sí, me gustó demasiado. Ah, la me cuando la vi, en cuanto la vi yo dije, ¿qué es esto? Hace mucho que no veía o me encontraba este tipo de blusitas. Esta es una camisita, pero la vista la tiene aquí. Y aparte, acá abajo tiene como que unas pinzitas, vean. Aquí tiene una y aquí otra. En donde te hace ver como que bombachito de esta parte para arriba. Y hace ver como que tienes más bustito. Y la cintura te la hace ver más chiquita. Entonces, ese tipo de forma tiene esta blusa. Tiene aquí como que un tipo moño, por así decirlo, caído. Aquí pues tiene un botón para que lo desabroches, vean. Ajá, y ya lo vuelvas a abrochar. Pero, wow, me gustó mucho. Se ve muy formal, como que con unos jeans también rotos. No sé, un pantalón súper, súper azul. No lo sé. O también un pantalón de vestir así, cafecito, para que luzcas. O hagas como que el contraste con los pequeños detalles de colores que tiene esta blusa, que es beige. No sé, siento que va a llamar mucho la atención. Este también me costó 30 pesos. Y pues vamos a ver cómo se ve, pues. Sí, amigos. Y pues sí, yo creo que este haul fue más como que la parte de abajo. Y eso me alegra mucho porque les digo que no tengo casi videos así mostrándoles cositas que me haya encontrado como que pantalones, joggers o así. Y vean esta chulada. Oh, my God. Vean esto. Estos son unos... Es que no sé si llamarlos joggers, leggings o pants. Porque vean cómo es. O sea, es así. Tiene como que la pretina está bien gigante de elástico. O sea, sí, está muy... Como que sí te va a amarrar mucho, ¿verdad? Y tiene bolsas. Tiene bolsas. Me gustó mucho por eso. Y vean esto. La tela es así como tejida. Solamente que esta es una tela más... ¿Cómo decirlo? Como más gruesa. Como más de amarre. Como duradera, por así decirlo. Y vean, llega hasta acá. O sea, es tipo yogurt. Y pues por 30 pesos se ve súper nuevo. Vamos a ver cómo se ve pues. Ok, amigos. Y ya por último cerramos con broche de oro. Porque vean esta belleza. Oh, my God. Son unos leggings Nike. Es, bueno, Nike, Nike. No sé cómo tú los llames. O se diga correctamente. Pero vean esto. Toda esta pretina gigantesca. O sea, gruesa. Tiene como que el nombre Nike, 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 Nike. Ok, eso me gustó bastante. Esto estira demasiado. En la parte de atrás pues es así. Vean. Y pues guau. O sea, estas por 30 pesos. Yo de verdad que dije no las puedo dejar ir. Porque cuando... Es muy rara la vez cuando yo me encuentro cosas Nike. Nike, pero que sean así en la parte de abajo. Ya sea shorts, leggings o así. Y cuando los hallo, guau, me las agarro. Porque pues son de oportunidad, por así decirlo. Entonces, imagínense de pagar un 700 ton en la tienda Nike. O más caras, porque sí están más caras. A 30 pesos. Usaditas. Están usadas. Estas sí se ve que las usaron, ¿verdad? Pero pues no tanto. O sea, por ejemplo, todo esto se ve súper bien. Ya nada más lo que se ve dañado es, por ejemplo, en esta parte de las orillas de la pretina. Por así decirlo, ¿verdad? El elástico. Pero o sea, sí, está súper bien. Esto yo lo uso. No me importa que estén así por 30 pesos. Yo me las traje. Y aparte de aquí abajo. Que es lo más importante. Donde está como que roto, rasgado, lo que sea. Pues no. Está súper nuevo. Entonces dije, no. Pues vengas y para acá. A ver cuánto me duran, ¿verdad? Pero pues vamos a ver cómo se ven, pues. Y pues bueno, amigos. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Que les haya encantado. Y por favor, si fue así, ayúdenme compartiendo este video para que podamos crecer un poquito más. Y así hacer más contenido, ¿ok? Y pues nada, amigos. Les voy a dejar mis redes sociales por algún lado de la pantalla y en la cajita de descripción con el link. Para que solamente le cliques y te mande directamente a la red social que tú quieras. Y así me puedes mandar un mensajito, cualquier cosita, lo que sea, ¿ok? Y pues ya por último no olvides suscribirte a este canal que es tu canal. Para que YouTube te esté notificando cada que yo suba un nuevo video para ti. ¿Ok? Bye.